Buenos días. Señores, anoche estuve viendo Los Soberanos en su edición número 35. Sin duda alguna es la premiación más importante con la que cuenta la República Dominicana. Es la celebración donde se dan citas un sinnúmero de artistas importantes de la República Dominicana y de toda la región. Anoche vi un opening muy lindo, muy novedoso, muy diferente es la palabra. Me gustó mucho esa parte, pero vi muchísimas cosas que no me gustaron y quise hacer este video ejerciendo mi derecho como dominicano de opinar sobre los diversos temas que ocurren en nuestro país. Señores, me di cuenta también de que la República Dominicana, la clase farandulera de la República Dominicana, es doble moral, muy doble moral. Hemos visto todas las críticas que vienen haciendo los periodistas de la farándula en cuanto al tema de los urbanos, que si la letra no es acta para ser premiada, que tienen mensajes que incitan al consumo de drogas, a la prostitución y que denigran a la mujer. Todo eso sucede, es verdad, el mundo urbano lamentablemente, lamentablemente hemos visto todo eso en cada una de las canciones que ellos escriben. Escriben, pero yo lo que digo, si vamos a criticar los urbanos locales, tenemos también que criticar también a los urbanos internacionales. Por ejemplo, ahí estaba el representante de las malas palabras en las canciones urbanas, que es Bad Bunny. Sin embargo, vimos la cantidad de lambones, porque no encuentro otra palabra que decir. Vimos la cantidad de lambones, que desde que subían a tarima lo primero que hacían era rendir reverencia a Bad Bunny. Sí, señores, tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir los ojos y pensar si en verdad, en verdad estamos siendo coherentes con nuestras críticas. Si criticamos los urbanos locales, pues yo creo que lo justo es que también los urbanos internacionales, también los critiquemos y que si a los urbanos locales les cerramos la puerta por el contenido de sus letras, pues también a los urbanos internacionales se las cerremos. Ya está bueno de tanto lambonismo y está bueno de tanta doble moral, vamos a hacer las cosas bien. Hay que ser coherente en hechos y en palabras. Eso es todo mi gente de mi parte, no olviden suscribirse a mi canal, Videos Creativos RD, para que les sigan llegando videos como estos. Y no olviden activar la campanita de las notificaciones. Muchas gracias y pasen buen día.